Muy bien. Pues aquí estamos otra vez. Continuamos exactamente a las esquinas de MRCIA. En esta ocasión estamos tratando de ver qué verías va a pasar. Podemos ver aquí un pequeño trofeo de la victoria que está creo que en el piso de arriba. Creo que sería bueno ir a ver qué show allá arriba que tienen por decirnos nuestros amiguitos en cubierta. Perfecto. 337 dólares. Tengo la radio, pero no escucho nada. O sea, este hombre está más lejos de lo que pensaba, o el monstruo que está jugando con la transmisión. Esto puede durar un tiempo, pero no te preocupes. Tengo algo para ti para hacer en el momento. Estamos muy bajos en comida y agua. Creo que puedes encontrar algo. Me gustan los bates. Absolutamente. Ok, entonces. No te preocupes con el hotel. Con la ruta de la ruta. Es demasiado peligroso ahí. Vea las barras por las paredes. Trae todo lo que puedas encontrar. No te preocupes con nada. No te preocupes con nada. No te preocupes con el hombre. Ok, sin amor. Solo porque tu voz es muy sexy. Me gusta el tono masculino en el que lo dices. Me gustó esto. Sobrado de... …lo de miedo. ¿Qué está aquí? He dicho que estamos haciendo...? Toma. Oh, ya puedo viajar fácilmente entre ambos puntos. Híjole, yo creo que sí voy a tener que regresar al... ...al buen Lighthouse. Vamos a transportarnos. Solamente vine aquí porque aquí está la nave. No quería la coca, quería... No, no he encontrado a tu perro avión. Ah, sí, de veras. A ver, vamos a ver. La siguiente misión... Pues esta es la próxima, la más... Que dice... Search the bars for cans of war. Ok, pues esa es la que más experiencia nos da. Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esta de 700 que está ahí, que la tengo de... Bueno, esa es un side quest, de hecho. Vamos a hacer el main quest porque quiero terminar la... Quiero terminar la... ...la historia. Así que vamos a ver para donde nos... ¡Cállate! Como me cae gordo el cemento. Desde que me estafo con aquel bate. Por algún motivo no me deja... Ah, es que no es... No tiene... Ok, pues bueno, vamos a hacer este entonces. Ja. Es que esa misión que me dio Sin Amoy no tiene como dirección. O sea, puede ser en cualquier lado. Vamos a ver esta. Ahí está mi servo. Vamos a ver esta. ¿Cómo puedo meterlo? Vamos a ver esta. Ya está. Ya está mi servo. ¡Ah! Mentira, Dios. Tiene que dejar tus piernas. 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 Tienen que dejar tus piernas. Tiene quejar tus piernas. Tiene que dejar tus piernas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.